Llega a los pies de José Luis Morales, ahí hay peligro, puede abrirse, pisa el balón, se equivoca, va a intentar proseguir, cayoso, alternado, juego, remate al palo. Despistados muchos con la acción de José Luis Morales, el esférico, el golpeo final de Giuseppe Rossi, tocó la cepa del palo, izquierda de la portería de Valencia, va a seguir la jugada. Ahora sí que deja morir la pelota, ponía de fondo, Diego Ades, ahí vemos la acción repetida. Entre Mustafi y Barragán no dejan seguir, a Morales que pide penalti, fíjense qué astuto está Rossi, el balón va a quedar muerto, ahí está Rossi para recibir el tiro cruzado, tenía mucha intención.